Así es como Pepe Aguilar quiere acabar con Cristian Odal. El estado de salud de Cristian está tan pero tan delicado que hasta ha suspendido una presentación. Pepe Aguilar mandó a urgencias a Cristian Odal, o al menos eso es lo que dicen las informadas pero malas lenguas, las cuales sostienen que el papá de Ángela le bajó los humos de Casanova a su yerno a la fuerza, y así lo dio a entender la propia madre del forajido. El cantante tenía mucho vigor cuando estaba soltero, sin embargo le bastaron dos meses casado para que su salud se viera comprometida, cancelando por primera vez su presentación en un palenque. Él mismo dio a conocer la noticia a través de redes sociales con una fotografía, en la que se le ve la mano de una dama, presuntamente su mujer, y un comunicado en el que lamentaba los inconvenientes. Por un lado sus fans le respondieron deseándole una pronta recuperación, mientras que los diseñosos comenzaron a especular sobre los motivos de su hospitalización, pues el intérprete no ahondó en detalles, siendo la teoría más o nada que protagonizó un pleito con el jefe de los Aguilar, quien lo dejó en el estado que todos conocemos. En la imagen hay dos sueros, dos posiblemente medicamentos que le están colocando de emergencia. Hace apenas unos días, Don Pepe lanzó una dura advertencia a su yerno con un tema titulado Cuídamela bien. Que para forajidos, mi hijo, aquí no es. En la melodía el charro no solo hace referencia al apudo de Nodal, sino que también habla de su mala fama de saltar de cama en cama. Muchos aseguraron que el patriarca del clan Aguilar sabía que a su hija le había tocado un esposo más cañón que bonito, por lo que se temía lo peor. Es decir, que le pusiera los cuernos a la niña de sus ojos y oportunidades a Cristian Nodal no le faltaron. Los que le pronosticaban poco tiempo a la parejita más polémica del regional tuvieron razón, pues el forajido ya le anda tirando los perros a una tal Steady. A Cristian se le hizo buena idea apadrinar la carrera de la nueva afán de su relación, sin importarle que ya estaba comprometido. Para muchos esto solo es la confirmación de que quien hace para maceta no sale de corredor. Y recordaron el rumor de que le tuvieron que hacer manita de puerco para que Nodal se casara, ya que Pepe no iba a dejar que su hija se fuera si no era vestida de blanco. Por lo que el asunto del matrimonio sería un circo mediático con el objetivo de bajarle la lana al sombrerudo. Y para muestra está la supuesta cláusula de 12 millones que le hicieron firmar, en caso de infidelidad. Otra ocasión en la que le pudo jugar una deslealtad a Ángela, fue cuando Cris asistió a la fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que tuvo con Kazoo. Sin embargo, según lo revelaron fuentes cercanas a la Argentina, el intérprete solo se presentó a partir el pastel, además de que se comportó de una forma muy grosera con los invitados. Debido a que su señora se molesta si pasa más de 3 segundos lejos de él. Toda esta situación llevó a algunos a señalar que, el cambio de actitud de Nodal se debe a que ya se cansó de las vergüenzas que le hace pasar su ahora esposa. Y es que es bien sabido que el cantautor no le hace mucha gracia que lo traigan de bajada en internet. Y en más de una ocasión ha dicho que no le debe explicaciones a nadie. ¿Motivo suficiente para que, al parecer, volviera a sus malas mañas? Aunque eso significara desatar la ira de su papi y suegro. Lo cierto es que el equipo de Cristian Nodal se puso en contacto con uno de los periódicos más famosos de México, en donde aseguraron que el forajido terminó en urgencias por una infección en el estómago. Tal vez porque Angelita le puso un lonche echado a perder en venganza. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Pepe Aguilar está detrás de la desgracia de Cristian Nodal? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita. ¡Un fuerte aplauso para Ángela Guiné! ¡Ay Dios! ¡Amor!